La caída del muro Jugamos a inventar historias, serenamos nuestros proyectos y corremos más allá de las ventanas con la perplejidad de lo ocurrido. Buscamos la nimiedad, la palabra perfecta, el jeroglífico que guarda la esencia de aquel desgraciado milagro que nos ató a la electrónica. Mientras, seguimos en un mar de caricias, cuidamos nuestros cuerpos que saltan cerca de un precipicio social. Cariño, mírame a los ojos. En ellos están todas las respuestas, todas las historias que nos hacen libres, que nos hacen ser quienes somos. Abrázame y la caída del muro será inminente en unos segundos. Dos, tres, dos, uno. Seguimos. El siguiente poema, sin novedad. Estoy sentada en la misma silla, con la misma mesa, el mismo ordenador, el mismo silencio que cada día rompen los mismos aplausos. Vengalas que iluminan las ventanas que siempre estuvieron vacías y que, a sabiendas del presente, se buscan en la fantasía de un mañana de abrazos. No puedo ser optimista. Estoy sentada con el dolor clavado en los riñones. La luz se va poco a poco y la farsa de los prodigios gubernamentales nos hacen creer en luces de colores que pasan de golosina a yugo en unos segundos. Y la silla sigue siendo la misma. La mesa, la misma. El mismo ordenador. Creo que se ha estropeado el fregadero. No puedo salir a comprar.